Los Guerreros del Sur jugarán el último partido del campeonato el jueves de la próxima semana. La Unafut informó este miércoles que la fecha 22 se jugará total el 13 de mayo a las 3 de la tarde. Con el panorama actual y las medidas de restricción que rigen en Costa Rica por el COVID-19, el campeonato podrá volver a la acción hasta el próximo lunes 10 de mayo, fecha en donde se reprogramará el encuentro entre Sporting y La Liga y tres días después se efectuará la última fecha de la fase regular que decide los últimos clasificados a las semifinales y si habrá liguilla por la permanencia en la máxima categoría. El último partido del clausura para el Municipal Pérez Celedón será contra Sporting Fútbol Club.